Música ¡Ay, Adri! ¡Venga, Adri! ¡Venga! Dos rojos, venga, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, Adri, que puedes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Chica, pero con ella en los 15 segundos. ¡Venga, cuatro! No, 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 no le han dado dos segundos, ¿qué va? No sé por qué no. Si tiene la espalda completamente al suelo. ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Ay, Adri! ¡Ay, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Es tuyo! ¡Vamos, Adri! 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 ¡Vamos, Adri!